La transparencia es sin duda la forma de luchar contra la corrupción. Yo me comprometí con los bumangueses de que efectivamente íbamos a jubilar a los corruptos y lo estamos logrando. Y esto no es del discurso, porque es que muchas veces se habla del discurso que se lucha contra la corrupción. Eso no está bien, eso no es el propósito. Propósitos son hechos reales. Y este es un dato que los ciudadanos bumangueses tienen que conocer en detalle. Somos hoy la ciudad en Colombia con mayor número de oferentes, de contratistas que van a hacer las obras que sacamos a licitación. Son licitaciones públicas. Hoy estamos con cerca de 90, entre 80 y 90 dependiendo de la licitación. Pero mire, lo más importante es este dato. No la cantidad de oferentes o de contratistas que se presentan, sino el número que quedan habilitados. Más del 80% son habilitados. Es decir, pueden concursar más de 60 o 65 proponentes.